Mi nombre es Juliana Redondo y nuevamente los saludo desde la Universidad del Norte en Barranquilla, desde donde les traigo los más importantes recomendados para leer. Mi recomendado en el día de hoy es el proceso de investigación, visión general de su desarrollo, de Mariela Borda Pérez, un texto que incluye conceptualización, estrategias y métodos aplicados a la investigación en salud y a la investigación social. Este libro es el resultado de la actividad académica de la autora, que incluye nueve unidades donde ustedes pueden encontrar teorías, ejemplos y actividades aplicadas que sin duda le servirán mucho al lector para poder tener un mayor conocimiento del proceso de investigación, asimismo que adquirir habilidades y destrezas en este campo. Para finalizarles tengo la siguiente frase de Andrés Maurois, La lectura de un buen libro es un diálogo continuo, en el que el libro habla y el alma responde.